¿Qué es Redbemos? Redbemos tiene el valor de tener un compromiso ético con las comunidades, entregando un excelente servicio de calidad al más bajo precio que hoy día podemos encontrar en el mercado. Esto le ha permitido a las familias ahorrar una cantidad importante de recursos y destinarlos a otras necesidades que han tenido durante el año. Somos una red comunitaria de salud visual que dentro de ella engloba un servicio de excelencia, de óptica y contactología y también los diagnósticos junto a tecnólogos médicos de la Universidad San Sebastián y la Universidad de Concepción que llegan a las comunas con tecnología de punta para poder examinar los ojitos de nuestros pacientes. En cuanto a la diferenciación de precios que ofrecemos, nosotros bajamos los lentes hasta 300 veces. Hay un alto lucro en cuanto a los precios de los cristales, a los precios de los lentes y ahora, por ejemplo, una familia, una mamá con sus dos niños que usan lentes, que son usuarios de lentes, antes esa mamá siempre tenía que postergarse. Ahora, por un valor aproximado de 75 mil pesos, puede llevar esos tres lentes a la vez. Así que es un alto ahorro para las familias de acá de Curanilagüe y para las familias de las seis regiones que estamos atendiendo en estos momentos. En estos últimos 14 meses hemos podido trabajar junto a la red y contentos llevar soluciones a todas las familias de nuestra comuna. Hoy quiero hacer una invitación a que las demás personas sigan trabajando en colaboración, siempre en red, y podamos seguir también vinculándonos a iniciativas como esta, que desde el emprendimiento social también nos permiten dar solución a muchas familias que lo necesitan. Gracias por ver el video.